www.achiras.net.es, el portal de Girón. Aparentemente, como pueden observar usted y las personas que se encontraban aquí en el lugar, en un conductor, en un vehículo, invade el carril y se produce un choque frontal excéntrico, de los cuales existen cuatro personas heridas, que fueron trasladadas hasta el hospital de Girón por la ambulancia del cuerpo bombero. Asimismo, la unidad de rescate del cuerpo bombero vinieron al punto. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Los vehículos a dónde irán? Los vehículos irán al centro de reacción vehicular del destacamento de LENTA y se tomarán los datos y posteriormente serán las investigaciones pertinentes. ¿Los conductores permanecieron aquí en el sitio? En todo momento, en el momento que nosotros llegamos al lugar de accidente, los dos conductores están en el lugar. ¿En qué kilómetro es este? Este es el kilómetro 39 más 500 se produce el accidente. Un choque frontal de un Suzuki con una volqueta en el sector de Santana con cuatro personas heridas policontuzas, tres atendidas por el cuerpo bombero de Girón y una por el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el estado de cada uno de ellos? Todos son policontuzas, según lo que puedo observar, también la que ha traído el Ministerio de Salud Pública son personas con múltiples golpes. Me parece que no tienen ninguna lesión grave al momento, por suerte. ¿Estaban conscientes todos? De los tres que trajimos nosotros, sí, conscientes, con bastante dolor por las lesiones, pero más allá de eso, nada de preocuparte. ¿El carro pequeño bajaba? Según lo que nosotros pudimos observar, aparentemente, o deducimos que estaba bajando el Suzuki. ¿Alguna causa a lo mejor? ¿Algún dato que tengan ustedes? Me extraoficialmente, no, nada, lo que nosotros sepamos de por qué se dio el incidente de tránsito. Más bien, eso ya quedaría a cargo de lo que es la autoridad competente, que es la CTE. Subimos un inconveniente, al ser un vehículo pequeño, que tiene compacto, noche así se deformó bastante. Sí, aparentemente tenía doble batería, o no sé cuál era el inconveniente, que no encontrábamos la fuente y no podíamos desconectar. Teníamos inconveniente por el riesgo de incendio. Como es un vehículo de estos tuning, también tenía varios extras que nos complicaron las maniobras para asegurar, pero al final se logró. Entonces no hubo inconveniente en esa situación. ¿Alguna recomendación a los conductores en esta época? En esta época ya se viene el invierno, que sepan manejar prudencialmente. En esta área existe lluvia y aparte de eso la neblina. Que respeten el límite de velocidad, no hagan uso de los celulares, cosas por el estilo. Como sabemos en estas épocas, como se dice, neblina, lluvia, hay que tener bastante cuidado en la vida también por piedras que caen en la calzada. Con cuidado, no excesos de velocidad. Y también pues si estamos cansados o lo que sea, pues evitar conducir, preferible descansar antes de tener cualquier tipo de incidente.